Entonces, las dimensiones, oígame bien esto, las dimensiones donde usted camine si usted quiere nadar y utilizar tu equipo de buceo en aguas profundas, las dimensiones profundas serán establecidas a través del valor que tenga tu vida. Entonces, mientras más valga tu vida, más profundas serán las dimensiones que accesarás. ¿Quién tiene un billete de 20 por ahí? ¿Un billete de 20? De 20. Ahorita volvemos al buceo. Ok. ¿Este es un billete de qué? De 20. Si yo lo arrugo, ¿ahora de cuánto es el billete? ¿De 20? Discúlpame, ángel. Si yo lo escupo. No te preocupes que si el ciego vio con la saliva de Jesús, este billete va a ser multiplicado. Escúpele más, dice Ángel. Si le escupo, ¿pierde su valor? Si lo tiro en el piso, ¿pierde su valor? Si lo piso. Salto en él también. No pierde su valor. Y si le doy una patada. Y si lo tiro para allá y lo boto. Lo mismo, el mismo billete de 20. ¿Sabe lo único que tiene que ocurrir? Que alguien caminando lo vea, lo levante. Satanás ha arrugado a muchos de ustedes. Le ha dado de patadas. Ha querido escupir tu familia y tus hijos. Dios los ha tirado en el piso, los ha golpeado, les ha dado de pie. Pero lo único que tiene que ocurrir, quiero decirte, tú no has perdido tu valor. Lo único que tiene que ocurrir es que Jesús te encuentra y te levanta. Es lo único que tiene que pasar. Y el mismo valor que tenías antes de que seas escupido, golpeado, bateado, arrugado y tirado. Alguien diga, yo no perderé mi valor. Vamos, diga otra vez, no perderé mi valor. Díganle una segunda vez. Una tercera vez. Una cuarta vez. Porque Satanás quiere robarnos la revelación de lo que valemos. Porque si nosotros no entendemos nuestro valor, entonces tampoco podremos caminar en las dimensiones. Porque cada dimensión es accesada según el valor de la persona. De hecho, las relaciones te ayudan a entrar en nuevas dimensiones. Porque a través de las relaciones correctas o incorrectas, disfrutarás de los recursos de bendición o de maldición. ¿Cuánto me están siguiendo acá? De hecho, cuando estás teniendo una relación con una persona que tiene recursos de bendición. Cuando tienes esa relación con esa persona, esa persona te ayuda a entrar en una dimensión más profunda. Pero la bendición de esto es que cuando entras en relación con esa persona, tú no disfrutas o accesas todos los problemas, todas las frustraciones, toda la presión que esta persona llevó para poder estar en la dimensión profunda en donde estás. Lo que tú vas a hacer es disfrutar la cosecha de la dimensión en donde estás. Es por eso que usted tiene que venir a lugares como esto. My God, donde hay una atmósfera, donde se ha pagado un precio, donde ha habido presión, donde ha habido ataque, donde han dado de patada, donde han pisoteado, donde han escupido. Pero el Señor dice, no te preocupes, no has perdido el valor. My God, hay algo demasiado grande que manifestar. Y mientras más presión te meta Satanás, más profunda será la dimensión que vas a manifestar. Ah, yes, 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 yes. Entonces, hay personas que me dicen, pero profeta Dios, ¿cómo yo puedo tener una unción profética tan profunda como la que tú tienes? Y yo le digo, necesitas presión. Porque mientras más presión, diga, mientras más presión, más profundidad. Yes, 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 yes. Entonces, ¿cuántos creen que en Casa de Gloria hay una atmósfera profética? Usted entra a Casa de Gloria y lo que haces es que disfrutas de la cosecha de la dimensión. ¿Cuánto me están siguiendo hasta ahora? Cuando Adán es puesto en el huerto del Edén, a Adán se le dio una dimensión de autoridad y de señorío. Se le dice, es necesario que tomes autoridad, que tomes dominio, que tomes señorío y que llenes toda la tierra. Esta es la palabra que se le da a Adán. Ahora, Adán escoge por sí mismo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando él come de este árbol, automáticamente él está comiendo logística. Él está comiendo intelecto. Quiere decir que cuando él rechaza el árbol de la vida y acepta más bien el árbol de la lógica, el árbol de la ciencia del bien y del mal, rechaza, alguien diga, rechaza la revelación y acepta la lógica. En el momento en que él acepta la lógica, comienza a operar en un mundo que necesita lógica en la cual pueda moverse. Y es allí que naturalmente nosotros tenemos que entender las cosas para poder movernos en ellas. Pero quiero decirte algo, las profundidades de Dios son solamente accesadas a través de la revelación. Y quiero decirte que la revelación no tiene que ser explicada. My God, ahí perdí, ahí perdí a dos o tres. Levante su mano al cielo y diga, la revelación no tiene que ser explicada. A través de la revelación, usted puede edificar un templo de 100 millones de dólares sin recurso solamente porque alguien te dio una palabra profética o porque tuviste un sueño. Porque la revelación no tiene que ser explicada. La revelación solamente tiene que ser creída. My God, habrá alguien que me siga. Entonces, para poder accesar de esto, yo tengo que saber qué es lo que estoy buscando. Por eso es que el valor es importante. ¿Cuál es tu valor? Porque las cosas que usted busca serán medidas a través del valor que tú crees que tienes. My God, los perdí. ¿Alguien me sigue acá? Lo que yo busco va a depender del valor que yo creo que tengo. Las personas que creen que tienen menos valor, buscan cosas menores. Vamos, por favor. ¿Sí o no? ¿Alguien me sigue? Ay, yo no creo que yo pueda alcanzar ese trabajo. Mejor voy a aplicar a McDonald's. ¿Me estás siguiendo acá? Y no hay nada malo con trabajar con McDonald's. Siempre y cuando tú entiendas que McDonald's no es tu destino, que McDonald's puede ser un proceso, pero en días tienes que manifestar una gloria mayor, no te puedes quedar en la misma dimensión porque hay aguas más profundas a donde tienes que ir. Pero tengo que entender mi valor porque conforme a mi valor, yo voy a buscar las cosas. Para entender esto, entienda algo. Habíamos dicho que Dios es un Dios que hace todas las cosas meticulosamente. De hecho, cuando Dios crea todas las cosas, las crea en órdenes de siete. ¿Me siguió o los perdí? ¿Cuántos días tiene la semana? Ok, vamos a dejarlo allí. Vamos a entrar en los reinos. En el mundo, en el universo, vas a encontrar siete reinos. Siete reinos. Ahí sígame acá rápidamente. Por ejemplo, y vuelvo y repito, todo lo que Dios crea, lo crea en órdenes de siete. Por ejemplo, el ser humano tiene siete sistemas. Siete sistemas. Pero cuando vemos los reinos, voy a rápidamente, para que usted entienda esto, a mencionar los siete reinos que encuentras en el universo. Número uno, y puede escribir esto. Número uno, alguien diga, el reino de la gloria. Dígalo otra vez. Este es el primero. Este es el reino soberano. Este es el reino que comanda todo. El reino que siempre está en lo correcto. Y nunca se equivoca. El reino de donde fluye todas las bendiciones. My God, alguien diga, el reino de la gloria. El reino soberano. Número dos, se encuentra el reino angelical. En el reino angelical hay dos divisiones. Están las divisiones de los ángeles de las tinieblas y está la división de los ángeles de la luz. En las divisiones de los ángeles de la luz vas a encontrar tres tipos de ángeles. Primeramente vas a encontrar los querubines. Alguien diga querubines. Con dos alas. Vas a encontrar también a los serafines. Con seis alas. Y vas a encontrar también a los arcángeles. Y después de los arcángeles vas a encontrar a los espíritus ministradores. Etcétera, etcétera. Número tres, diga, el reino de los planetas. No los escucho. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 41. Dice, una es la gloria del sol. Otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Quiere decir que los planetas tienen su rey. Me siguió en ese día. Tienen sus jerarquías. Unas que tienen más gloria que otras. Tienen, diga, su reino. Por eso es que cuando los hombres sabios estaban buscando a dónde había nacido el Mesías. A dónde había nacido Jesús. ¿Qué fue lo que siguieron? Una estrella. Una estrella. Siguiendo esta estrella. Exactamente esta estrella. Los guió a dónde habría de nacer el Redentor del mundo. Número cuatro. Diga, el reino humano. El reino humano. Aunque usted no quiera entender, comprender o aceptarlo. Hay personas que naturalmente se les ha dado una bendición más profunda que a otras. Los perdí. Los perdidos están conmigo. Hay personas que naturalmente tienen cosas más profundas que otras. ¿Sí o no? De hecho, nosotros tenemos los reyes en medio nuestros. ¿Verdad? Hay reyes en el reino del ser humano. Hay presidentes en el reino del ser humano. Hay personas de grandes pensamientos. Como lo fue Einstein y lo fue Isaac Newton. Entre muchos otros. Hay personas que gobiernan no solamente naciones, sino que gobiernan muchos lugares y muchos pueblos y muchas lenguas. Entonces, entre estas personas vemos jerarquía. Pero hay algo que tenemos que entender entre el reino humano. No importa cuán menor sea el nivel de un ser humano, siempre será rey. Porque en el reino humano todos somos reyes. Alguien diga, yo soy rey también. Vamos, dígalo como que lo crea. Vamos, dígalo fuerte. Dale una meneadita a alguien al lado y dile, yo soy más de lo que tú crees. Ah, yes, 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 yes. Tú me ves aquí tranquilito, sentado. Como que no soy nada. Como que no tengo mucho. Like, I don't have nothing going on. Oh, yes. No, no, no. No te equivoques. Diga, yo soy más de lo que muchos creen. Diga, yo soy rey. El problema es que tenemos que aceptar que hay algunos reyes de una mayor jerarquía. ¿Sí o no? Y hay otros reyes de menor jerarquía. Pero sigamos hacia adelante, no nos podemos parar ahí. Vamos a seguir entre los reinos. Por ejemplo, hablando de los reyes, cuando hablamos de los reyes, aún dentro del reino de los seres humanos, tenemos que entender los territorios y las atmósferas. Yo tengo que respetar autoridades. Me siguió allí o los perdí allí. Por ejemplo, yo en mi casa soy el rey de Omni. Casado con la reina Yariser. Y los principitos, gordo, tiny y milagrito, que son nuestros perritos.